Se ha visto mucho nivel y ha sido una final muy igualada. Elba Pérez Pérez de la Universidad Politécnica de Madrid y Víctor López Alonso de la Universitat de Lleida son los campeones de España universitarios de escalada 2019. Han conseguido su medalla de oro al ganar la final a vista disputada en el Rocodromo de la Universitat Politécnica de Valencia. Elba Pérez estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ganó también la final del año pasado. Hemos encadenado cinco de siete que éramos y han sido por un segundo o por muy poco, así que bueno, he quedado primera pero podía haber quedado quinta o cuarta o cualquiera, así que bueno, muy igualado. En la categoría femenina han completado el podio dos escaladoras de la Universidad Autónoma de Madrid. Antia Freitas Rial, que ha sido segunda, y el bronce lo ha ganado Laura Verdasco Urizal. El escalador Víctor López Alonso estudia fisioterapia en la Universitat de Lleida, vino al campeonato a probar suerte y se ha llevado el oro. La organización nos lo ha puesto así muy fácil y finalmente así tranquilo, no había nervios, conocía a muchos participantes ya, entonces bien, bien. Han completado el podio masculino Andrés López Prieto de la Universidad de León, que ha conseguido la medalla de plata, mientras que Eneco Arrieta Araúnaveña Irusta de la Universidad de Deusto ha ganado el bronce. En este campeonato se han dado cita un total de 44 escaladores y 37 escaladoras procedentes de 22 universidades españolas. En cuanto a la clasificación global de este campeonato de España universitario de escalada 2019, la primera posición ha sido para la Universidad de León, seguida de la Politécnica de Madrid y la Católica de Valencia. Si quieres más detalles, puedes ver el campeonato completo, es decir, la fase clasificatoria y las finales, casi seis horas de escalada universitaria, en el canal YouTube UPV Radio Televisión. Gracias por ver el video.